Hola, este es el primero de una serie de vídeos que haré sobre mis experiencias como padre. Empezaré por el final, que es porque ya no puedo ejercer de padre. Y en otros vídeos hablaré de mi papel como padre en diferentes épocas de la vida de este niño de 6 años que he cuidado o he acompañado con quien he convivido desde que tenía muy pocos meses. En diferentes momentos de su vida y de mi vida me he podido dedicar más o menos a él dependiendo de mis problemas de salud a nivel anímico o a nivel físico. Pero, bueno, pues según el niño ha ido creciendo y yo he ido teniendo más vínculo con él y mi salud física mejoró en algunos aspectos y mi salud anímica mejoró mucho desde que empecé a tomar precavalina, pues me pude dedicar mucho más a él hasta el punto en que el último año y tres o cuatro meses que lo pude ver me dedicaba exclusivamente a él y el año anterior no me dedicaba exclusivamente a él pero me pasaba bastante tiempo con él. La cuestión es que, bueno, el padre de este niño se murió cuando él tenía muy pocos meses. Yo conocía a su madre cuando él tenía cuatro meses o así. Y desde entonces, pues bueno, en diferentes grados me he dedicado más o menos a él pero mucho intensivamente el último año, mucho más que su madre, muchísimo más que su madre que de hecho, pues cuando le dije, oye, que nunca estás con el niño y me pasaba aquí tres semanas seguidas y no has preguntado ni un solo minuto si puedes estar con el niño, no te has interesado ni has querido estar con él en absoluto, cero su respuesta es, es que ya estabas tú con él entonces esa era la gran madre que tiene que se ha podido permitir decirme que tú ya no puedes volver a ver al niño nunca más porque como yo no soy nadie a nivel legal pues ella aprovecha su posición de poder a nivel legal para basar sus decisiones en una cuestión meramente legal y no en algo que beneficie al niño o que lo tenga en cuenta en absoluto más allá que sus intereses propios bueno el tema es que yo durante todos estos años le he dado la hostia de pasta pero la hostia de pasta yo y familiares míos y y me he dedicado pues a cuidarla a ella que estaba muy mal con estrés postraumático con depresión con el toque que ella ya tiene de siempre pero más agudizado y y bueno nada normal ¿no? que estuviera mal porque vivió una situación muy trágica fue una situación muy así muy impactante lo que ocurrió y bueno pues eso la ayudé a ella a salir adelante la ayudé a ella a sacar al niño adelante ayudé al niño a salir adelante y como como bien pude porque yo además es que estaba preparado para esto yo me hice la vasectomía seis meses antes y de repente me veo con un bebé y yo nunca quise tener hijos ni me había capacitado para ello y de hecho los primeros años o sea yo como un bebé pues me cuesta más tener empatía evidentemente no le voy a hacer daño lo voy a tratar bien igual que trato bien a a a un ratón o a un lagarto pero yo con el ratón pues puedo llevarme un poco bien y tal pero hacerle cuchicuchi y algo pero vamos me cuesta mucho comunicarme con él y tener cierta empatía o comunicación tengo más comunicación con un gato que con un ratón bueno la cuestión es que yo dedicándome ahí intensivamente al niño en verano ya no solo era como durante el curso que era desde el momento en que llegaba del cole yo me pasaba el resto del día con él el fin de semana desde la mañanísima hasta que se iba a dormir todo el tiempo con él y en vacaciones de navidad y todas estas pero se estaba dando esto en verano yo me pasaba allí conviviendo con ellos pues un 70-80% del tiempo en todos los años estos igual más bien un 80% pero bueno y bueno estaba allí pues eso dedicaba al niño y el niño pues se quejaba un poco déjame ver si esto está grabando que ayer me pasó una tremenda el niño pues estaba todo el día conmigo a ella le gusta acostarse tarde y levantarse tarde si no estoy yo allí el niño lo echa de cama porque el niño se levanta temprano y le molesta y entonces lo echa de muy malas maneras la mayoría de las veces a gritos y a veces se ponen pujones y pues eso una vez despertar es muy agradable para el niño y cuando no estoy yo allí pues lo pone a ver la tele y lo manda a ver la tele él ya coge los mandos y ya se la pone y el niño coge un tetrabric de zumo y se lo bebe en vez de tomar un desayuno que es lo que hace cuando va al cole y ella se lo hace y se levanta para hacérselo o cuando estoy yo y estoy allí para hacérselo que yo si no se lo hago cuando va al cole es porque ella no quiere porque yo se lo he dicho le he dicho a mi no me importa yo me levanto muy temprano igual no me importa hacer el desayuno pero ella prefiero que no como ella también se levanta todo para llevarlo en el coche porque yo no no puedo llevarlo en el coche porque ella no quiere en realidad por una cuestión de un miedo legal que puede tener cierto fundamento bueno el tema es que el niño pedía por favor si podía quedar con algún niño ir a casa de alguien ir a casa de algún familiar mío que que quería mucho y con quien se divertía mucho y a esta mujer pues como estaba yo allí cuidando del niño todo el día pues le era más cómodo que yo estuviera con él que tener que romperse la cabeza con a ver con quien quedo a ver a donde lo llevo luego voy a tener que estar allí con que el niño esté jugando o voy a tener que estar con la gente esta o voy a tener que molestarme de alguna manera en hacer algo como por ejemplo llevar al niño a la playa que en todo el verano que el niño le encantara la playa no lo llevó ni una vez a la playa entonces mientras estaba yo ocupándome de él pues ella daba largas decía que a ver luego a ver luego hasta que se hacía muy tarde ya no era muy tarde para eso o uff hoy hoy no porque a ella le gusta mucho lo de estar a su rollo y estar tirada y no hacer nada y a mi me parece fantástico si no tienes un hijo si tienes un hijo pues no puedes coger tener un hijo y pretender seguir a tu rollo y tirada y a tu bola y pasando de todo el niño eso solicitaba un poco más de compañía aparte de la mía que conmigo estaba encantadísimo nos llevábamos genial nos queríamos muchísimo había una compenetración y una complicidad y un cariño enorme entre los dos de hecho él llegó a decir eres tú más mi papá de lo que esta mujer es mi mamá que tiene tela que diga es un niño es muy triste pero es que era evidente porque pasaba él completamente y excepto para llevarlo a dormir a la hora de dormir lo cogía y se lo llevaba a ella a dormir y entonces un familiar mío que es la tercera persona que este niño más quería después de ella y de mí y de quien también lo ha separado definitivamente y de otra persona también que el niño quería mucho que era otra familiar mía y que como según ella si los ve le recuerdan a mí pues también todos de un plumazo y ella dice que el niño está muy bien y que no pregunta por mí y que una cosa un poco rara ¿no? la otra vez que que lo separó de una familiar con la que pasaba menos tiempo que conmigo pero bueno hasta los dos años y pico se encargó de él los fines de semana pues estuvo preguntando por ella durante los nueve meses hasta que esa persona como es su familia legalmente la demandó y exigió un régimen de visitas y ahora lo puede ver yo no puedo hacer eso pero el niño preguntaba por ella entonces es raro que no pregunte por mí o si no pregunta por mí es porque sabe que hay jaleo entre su madre y yo sabe que hay conflicto igual preguntar por mí no lo sé en cualquier caso esa persona se caracteriza por mentir más que hablar y entonces pues digan lo que digan para mí un poco va los pies pero bueno el tema es que yo le decía a este niño claro estar conmigo está muy bien te diviertes mucho pero también quieres estar con otros niños ¿no? es que no es lo mismo jugar con adultos que jugar con un niño por mucho por muy buen rollo que tengas por mucho que tú te pongas a hacer teatro y te conviertas en la bruja Laura y hagas un montón de cosas que al niño le encantan vas con él al río le explicas cosas pues claro un niño también quiere estar con otros niños o quiere estar con alguna otra persona pues esta otra persona de mi familia se ofreció para estar tres días con el niño en verano casarse con él y el niño estaba encantadísimo porque con esa persona se lo pasa genial es como parte de atracciones para él pues esta mujer no hizo más que ponerse a poner pegas por miedo a que otro familiar suyo se pusiera celoso y es pues oye que se ponga como quiera que tampoco tenía por qué ocurrir pero a mí me parecía una mera excusa como tenía un poco de mal rollo con esta otra persona porque esta otra persona este familiar mío estaba hasta las narices de ella por cómo ella me trataba a mí entonces a ella claro como tiene el orgullo así muy por ahí arriba pues prefería no llevarla al niño porque en total a ella no le afectaba en absoluto porque me iba a encargar yo del niño y ella iba a estar con sus plantitas de jardinera o iba a estar durmiendo o iba a estar con el facebook pues pues entonces dijo que no porque la otra persona se iba a poner celosa y tal el tema es que yo un poco harto de esa situación una vez delante de ella por un lado cometí el error por otro lado es que estaba hasta las narices por otro lado yo que sé qué pero al niño esta otra persona le había dicho por teléfono que podía quedarse allí y tal y el niño habló de eso y esta mujer pues estaba intentando convencerlo de que no de que él allí lo iba a pasar mal y que iba a llorar y que no sé qué y a mí ella me tocó las narices y le dije no mira es verdad que tú allí no lloras las veces que he estado y le decía es verdad allí no lloro y la otra intentándolo convencer poniéndole todo tipo de pegas y yo pues las desmontaba porque eran mentiras y el niño lo veía claramente y ella ya ya la vi la cara y ya en plan esto se acabó porque le llevaba a la contraria delante del niño aunque también aunque también es probable que llevara preparando esto bastante tiempo más que probable de hecho algún familiar mío ya me lo había advertido hacía tiempo esta mujer está tensando la cuerda para buscar una excusa para que te largues tú de ahí y no que te eche ella o para tener alguna excusa para echarte de hecho muchas veces creaba situaciones de tensión y de discusión que dices hostia ¿qué pasa? estás es como si estuviera chinchando intentando generar un conflicto y una reacción en mí bueno pues el tema es que esa vez ella esto era un sábado por la mañana ella se fue a trabajar a actuar en un sitio yo estuve todo el día con el niño al día siguiente el domingo ella también se fue a actuar a algún sitio y yo estuve todo el día con el niño y también cuando ella volvía yo me pasé el resto del tiempo que ella estaba en casa todo el tiempo con el niño y el lunes me dice que yo no me puedo volver a quedar con el niño a solas sin que ella esté delante porque puedo hacer algo tan grave como lo del otro día de llevarle la contraria a ella y decirle cosas al niño que ella no quiere yo le dije si tan peligroso es que yo esté con el niño a solas sin ti delante pues como es que me dejas todo el sábado y todo el domingo con el solo le digo porque te ibas a trabajar y te interesaba que me quedara yo con él pues a raíz de eso ella dijo que no me iba a volver a dejar al niño mientras ella estuviera trabajando porque si no se lo echaba en cara importándole una mierda lo que el niño quisiera o lo que yo quisiera también entonces unas semanas más tarde que desde entonces que fue a finales de julio hasta principios de octubre me dejó ver al niño con cuentagotas como no sé si tres o cuatro veces separando las visitas la hostia estando ella delante allí pegada y creando una situación de lo más incómoda para el niño para mí y se veía se notaba tensión el niño no estaba cómodo el niño estaba cómodo ni nada entonces otro día que a ella le vino bien dejarme al niño porque ella tenía que ir a visitarme así que iba a ir al hospital y parece que no tenía con quien dejarlo entonces me lo dejó sí, unas horas a solas después de decirme que no era posible pero al día siguiente que me dejó dormir allí pues ella se iba a ir a trabajar también a actuar en algún sitio y me dijo que no que yo no me podía quedar con el niño el niño deseoso de estar conmigo yo deseoso de estar con él y ella no nos dejaba porque tiene el orgullo por allí arriba y como yo le había dicho que qué pasa que te interesa que me quede con el niño y entonces pues haces la vista gorda de lo peligroso que es que yo me quede con el niño porque a ver lo que le voy a decir y y ahora que parece que tienes con quien dejarlo pues me dices que no puedo quedarme con él aunque él lo que quiera es quedarse conmigo y yo lo que quiero es quedarme con él entonces ya me tocó las narices también y y también le llevé la contraria delante del niño que yo nunca lo hacía no lo hice durante todos esos años no tuvimos prácticamente ningún conflicto delante del niño o muy pocos o intentábamos evitarlo por todos los medios porque no es buena idea pero yo tampoco tenía la oportunidad de hacerlo sin el niño delante en aquella situación en la que ella se iba ahí y así pero bueno cuando empezamos a discutir yo dije mira vamos a ir a hablar y ella no quiso porque dijo ya está ya está el niño ya nos ha visto discutir ya está el daño ya está hecho y vamos a seguir aquí discutiendo contigo pegándome gritos por cierto porque es muy gritona y y nada pues tuvimos esa discusión y ella me dijo explícitamente yo ya no te necesito para nada tú vienes aquí solo porque quieres estar con el niño y claro después de haber estado seis años ayudándola desde que la conocí ayudándola a ella anímicamente y acompañándola y de todo con ella y dejando de lado todo lo que era mi vida previa y minimizando mis relaciones con otra gente por estarme dedicando a aquello estar ayudando a sacar al niño adelante en todo lo que he podido dándole la hostia de pasta encuentro con que esta persona cuando ya no está deprimida y ya está mejor de ánimo y el niño ya tiene una edad en la que puede mandarlo a clases actividades extraescolares pues entonces te dice que ya no te necesita y claro ahí quedo yo entonces ¿qué pasa? ¿estás conmigo por la pasta? porque si no no veía yo si me dices ya no te necesito ¿qué pinto yo aquí? y entonces a raíz de eso ella dedujo que yo estaba en un estado de delirio que era un peligro para el niño que a saber lo que le hacía yo al niño si se quedaba solas conmigo que igual le hacía daño para hacerle daño a ella cuando oye aquí quien ha tratado de maneras bastante no le voy a poner nombre pero desde luego que yo no apruebo de ninguna manera durante años y quien ha ignorado al niño por completo de forma explícita cuando yo le he dicho oye dices que me vaya de tu casa unas semanas o lo tiempo que sea porque quieres estar con el niño pero yo llevo aquí tres semanas seguidas y no has querido estar con el niño ni un puñetero minuto y que te diga con toda la cara no es que ya estabas tú con él pues oye ese niño del que dices estar enamorado y que es tu hijo adorable y toda la puta hostia pues hombre yo si quiero mucho a alguien especialmente si es un niño yo no me paso tres semanas pasando de él como de comer mierda porque ya está otro cuidándolo pero bueno ella me decía yo soy su madre y es ella la que toma las decisiones sobre con quien está donde está o lo que hace si me deja verlo o no su madre es una cosa que pone en un papel sabes que es a nivel legal pero su madre es una persona que coge y lo lleva con un coche y lo trae del colegio y lo lleva a casa de su abuela y lo trae del colegio y lo trae para casa y hace gestiones burocráticas y decide la ropa que le compra en parte con mi pasta también que al niño por cierto le compraba regalos y en ningún momento le dijo que parte de ellos o muchos de ellos estaban pagados con pasta que yo le di explícitamente para eso el niño se pensaba que todo lo que llegaba ahí a casa era porque su madre trabajaba mucho ocho horas a la semana y entonces tenía todo lo que tenía gracias a ella y su gran esfuerzo bueno pues entonces a partir de ahí yo ya no puedo quedarme allí ni puedo estar con el niño a solas y encima ella dilata las visitas todo lo posible después de esas tres semanas que estuve allí seguidas que no era excepción que me pasaba allí muchas veces dos semanas tres semanas un mes y pico seguidos que yo volvía a casa y tenía telarañas en mi cama me pasaba aquí unos días o como mucho igual una semana o dos semanas cuando ella me echaba allí cuando ella trataba de maneras más que cuestionables al niño y yo decía oye no te pases el oye no te pases significaba fuera no te dejo ver al niño durante dos semanas pero no no ella es que quería estar sola aunque luego en un whatsapp más adelante reconoció que ella me largaba de su casa pero yo tenía que presenciar un montón de situaciones bastante dramáticas por no decir algo peor y callarme la boca porque si abría la boca me largaba para casa no podía ver al niño y el niño además se exponía a estar con una persona así que lo trataba de esa manera sin que nadie pudiera supervisarlo ni minimizar el daño que podía hacerle eso porque no es lo mismo que tu madre te pegue gritos y te deniegue un abrazo y te trate de malas maneras te insulte te empuje te ignore te diga que eres un pesado que eres insoportable te agarre las manos y te inmovilice y se tire sobre ti para hacerte sentir la rabia que siente ella cuando él se tira sobre ella porque es muy equilibrado eso de que un niño se eche sobre ti buscando tu atención y que tú lo inmovilices y te tires de él para hacerle daño que es una cosa muy distinta tanto en términos físicos de lo que supone para un individuo así como en términos de lo que significa eso que el niño quiere tu atención como pasas de él como de comer mierda pues el niño quiere tu atención y viene a ti cuando estás tumbada y pretende estar contigo no es lo mismo eso que te voy a joder te voy a inmovilizar me voy a tirar sobre ti que ella negó que lo inmovilizara él me lo explicó en el momento salió de allí totalmente desquiciado llorando pero que no era llorando me has hecho daño era llorando aquí ha pasado algo más y le pregunté que ha pasado y tal y me dijo es que mamá se me echó encima y yo siempre intentaba reducir la tensión entre ella y él porque claro no es nada sano para un niño pues pensar que ver como enemigo a su madre como alguien que le hace daño y luego le quiere hacer daño o pasa de él entonces yo incluso en situaciones que a mí no me gustaba una mierda intentaba quitarle hierro al asunto y le dije es que mamá pues claro le molesta que se te tire sobre ella y entonces quería pues hacerte ver que ella también hace daño me dijo no no es que me agarró por las manos y me movilizó y se me tiró encima yo creo que un niño aparte de que la reacción aquella era obvia más allá de se me ha tirado encima y punto un niño no coge sale llorando en la habitación y de repente se inventa que es que lo que más le ha fastidiado es que lo haya inmovilizado no sé si tengo esto sin volumen sí qué pasa no, volumen no y bueno el tema es que desde entonces me dejó ver al niño como tres veces hasta octubre con ella delante pegada y diciendo a todo el mundo que yo estaba delirando que yo estaba en un brote que estaba chalao que era un peligro para el niño y que a saber lo que le podía hacer si me quedaba con él a solas cuando yo lo trataba de puta maravilla con una paciencia que yo no sé de dónde carajo le he sacado pero yo al niño aquel se pillaba un berrinche y yo lo que hacía era darle abrazos para que se le pasara y el niño se rebotaba y yo lo trataba con cariño el niño de hecho ya se me rebotaba mucho menos a mí porque era una relación de comprensión y de cariño y de amistad profunda él me llamaba me quería llamar papá y me llamaba papá aunque yo por unas cuestiones legales y por cuestiones de no hacerle daño a la madre de quien fue su padre biológico porque igual le duele que de repente vea que el niño dice mi papá es este cuando para ella su papá pues es el hijo que ella perdió bueno y a mí me da igual que me llame papá o no el tema es que era un hecho el que yo era su padre era un hecho no es una cuestión de me pongo este nombre no me pongo este nombre como estaba esta mujer diciendo que tú nunca has querido que te llame papá y tú no eres su padre y eso es que no es una cuestión de he querido que me llame esto o lo otro es que es un hecho y tú por mucho que te llames mamá pues tía una mamá no es una persona que pasa del niño como comer mierda y que el trato que tiene con él es para gritarle y para hablarle con tono malo de forma o sea por defecto yo lo decía tú le tienes manía al niño este porque cuando le hablas le hablas siempre de manera brusca como con una bronca preventiva por si hace x cosa cuando el niño era un encanto de chaval y claro se rebotaba más con ella porque le trataba de esa manera conmigo no se rebotaba no se rebotaba tanto ella decía hace años decía que es que como se pasaba más tiempo con ella que conmigo pues entonces se rebotaba más con ella y por eso ella tenía esos ataques de ira que descargaba en él y le pegaba esos gritos y lo vestía lo vestía y bueno que llegue que llegue un día en el que el niño te pregunta que por qué lo vistes con cuidado porque le resulta una cosa novedosa porque su madre no lo vestía con cuidado precisamente pues también es muy triste y bueno pues eso se pone a decir que yo debería estar ingresado en un psiquiátrico que deliro y yo le pregunté una vez explícitamente le dije pero vamos a ver pero en qué te basas para decir que deliro y me dice en que tú dijiste que estaba contigo por la pasta y eso es un delirio puedes estar de acuerdo puedes no estar de acuerdo puede ofenderte puede parecerte mal puede parecerte lo que sea pero de ahí a decir que alguien delira por decirte algo que no te gusta y que esa persona de repente se convierte en un peligro para tu hijo cuando se ha pasado aquí años y especialmente el último año dedicándose exclusivamente a él sin verte el pelo porque está conmigo todo el tiempo pues oye o ha sido muy negligente dejando al niño con un tío que es un puto chalao como decía ella y que delira y que te tosabe lo que le hago o lo que tienes es mucho cuento y eres una mentirosa como una copa de un pino fue a una psicóloga a la que le describió un Andrés que no tiene nada que ver con la realidad y de hecho fui yo luego a esa psicóloga y la tía después de haberle dicho según esta mujer que se alejara de mí que cuidado conmigo que además el diagnóstico que tengo un diagnóstico que tenía también su padre biológico con el cual decidió tener un hijo y que y que cuidado conmigo que huyera la tipa me vio y evidentemente no vio a un tipo delirando ni nada parecido entonces me dijo a mí una cosa y a ella otra si es que lo que ella dice es cierto nadie me veía delirando ni nada parecido ni mi psicóloga ni esa otra psicóloga ni nadie de mi familia ni ningún amigo ni ningún conocido absolutamente nadie y de las personas que ella decía que le decían aléjate de esto que es un peligro no sé qué yo no sabía ni quiénes eran ni ella me decía puedes hablar con esta persona yo le decía toda la gente que conoce mi versión está a tu disposición para que tú hables con ella y le des tu versión de toda esa gente que tú dices que te apoya en la idea de que el niño no puede estar conmigo porque soy un peligro para él a mí no me dices ni una persona con la que pueda hablar para darle mi versión o una explicación o saber qué cojones le has dicho tú a esta persona para que diga eso para que piense eso y en aquella discusión también me dijo yo ya había decidido hace mucho tiempo que tú no ibas a ser su padre y tú te crees que las cosas se deciden así yo me paso todo este último año y pico dedicándome exclusivamente a él y tú pasando de él porque yo me dedico exclusivamente a él pero tú ya habías decidido hace mucho que yo no iba a ser su padre hostia pues y qué he estado haciendo yo aquí entonces además de que yo en alguna ocasión le dije le mostré mi preocupación porque oye igual en algún momento te mosqueas y pasas de mí y dime ya no puedo ver al niño y ella siempre me afirmó que yo que ella nunca me iba a impedir ver al niño entonces claro a mí se me dicen no yo en el momento que me separo de ti paso de ti y el niño te lo quito pues yo ya no me implico de la misma manera con el niño emocionalmente ni prácticamente ni nada pero bueno eso el tema es que ella no quiso ir a un psicólogo conmigo yo le dije vamos a una psicóloga a un psicólogo y hablamos de esta situación a ver si la solucionamos o como la gestionamos se negó se negó evidentemente porque ella no tenía o sea ella tiene el poder de decir mira te jodes si no ves al niño y punto y el niño no te vea a ti que no solo que yo lo vea o no lo veas que el niño deseaba verme a mí la última vez que lo vi fue con él llorando diciendo yo quiero estar siempre contigo llorando mucho y cuando la madre no se paraba las últimas veces que nos vimos en esas contadas visitas el niño lloraba la hostia porque quería estar conmigo y la última de las veces que ella había concertado otra visita nueva con él en cuanto lo conseguí que tela porque componía todo tipo de impedimentos finalmente dice no mira mejor voy a distanciar más las visitas porque el niño llora mucho cuando te ve y se pilla mucho disgusto y claro esta mujer lo que estaba haciendo era que separando más las visitas y hablándole mal al niño de mí que el niño no quería verme decía ella ¿cómo que el niño no quiere verme? en seis años siempre ha querido verme siempre está encantado siempre se queja y dice ¿por qué te vas? ¿cuánto tiempo te vas? ¿cuándo vas a volver? ¿cuándo vuelvo a ir allí? me pregunta ¿cuánto tiempo me voy a quedar? que es la mayoría del tiempo pero cuando no estoy allí el niño me echa mucho de menos y que ahora de repente justo cuando yo estoy teniendo una relación más estrecha con él y me dedico más a él y él se dedica más a mí de repente no quiere verme pues la primera de esas visitas el niño vino corriendo a abrazar a una familiar mía a la cual ya no le dejó ver y cuando lo fui a abrazar yo me miró así como con recelo así y ni siquiera se acercó a mí yo me quedé totalmente descolocado ¿qué cojones pasa aquí? y él miró para su madre y miró para mí y vino corriendo ya y me abrazó fuerte y luego estuvimos toda la tarde muy bien y tal y el niño se dio cuenta de que aquello que le habían dicho de mí pues no era cierto y al final cuando nos estábamos despidiendo su madre estaba hablando con esta otra persona y él me dijo salió de él me dijo yo hoy no quería venir a estar contigo y le dije ¿por qué? porque mamá me dijo que tú dices que ella me agarra y me hace así que yo nunca he dicho nada de eso pero evidentemente estaba hablándole mal al niño y poniéndole en mi contra entonces yo lo que vi era que esta tía poco a poco lo que está haciendo es distanciarnos a mí al niño hasta el punto en que la relación entre él y yo pues se pierda entre el que tú le comes la olla contándole mentiras sobre mí y entre que cada vez el niño pues me ve como algo más lejano pues al final conseguirás pues que ya no tenía relación con el niño entonces yo decidí antes de que el niño se quedase con la sensación de que yo lo había abandonado y que he pasado de él pues decidí decirle la verdad y la última vez que nos vimos le dije mira mamá me está poniendo muchos problemas para que nos veamos y si quieres que nos veamos pues díselo tú porque a mí me resulta complicadísimo y y él me abrazaba y me decía que él quería estar siempre conmigo y y le dije también que 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 no se sintiera presionado y que él si no me quería ver que no nos veíamos que yo iba a estar siempre ahí que yo siempre iba a ser su amigo que si no me quería ver ahora que me podía ver más adelante y que cuando crecía yo iba a ser siempre su amigo y y bueno y le dije que que su madre no nos dejaba estar solos juntos que podíamos estar muchas veces solos juntos que era verano y había tiempo de sobra pero que ya decía que yo le podía hacer daño el niño se sorprendía decía ¿cómo vas a hacer daño tú? ¿sabes? y después cuando nos estamos despidiendo el niño vino se sintió en mi regazo estaba ahí conmigo abrazado y la madre se puso a decir ah creo que la próxima vez pues a ver cuándo porque lunes no sé qué el martes no sé cuánto tal cual y era vamos a ver tía no me tomes el celo sabes que este niño está conmigo cuando cuando tú vas a currar curraba 8 horas a la semana aparte del el último el último medio año así empezó a no tener alguna actuación así los fines de semana pero ella en su curro que curraba 8 horas a la semana pues mientras estaba allí y mientras iba al curro y volvía y tal yo podía estar con el niño lo que pasa que como ella quería estar delante en todo momento pues cuando cuando ella ella podía pues inventaba algo que tenía que hacer y cuando ella se iba a trabajar o ella no iba a estar con el niño tampoco podía quedarme yo con él porque no podía estar solo con el niño porque vete tú a saber lo que le podía hacer al niño y y yo ya me tocó las narices y como ya sabía que el niño le iba a decir a su madre porque evidentemente le dice y yo no pretendo en ningún momento entonces me ocurre decirle al niño no le digas esto a tu madre porque eso romperle la cabeza al niño de mala manera ¿sabes? y crear una situación de depresión de la hostia entonces yo como sabía que le iba a decir lo que le había dicho yo pues tampoco me preocupó y le dije tú y yo podíamos estar juntos todos los martes por la tarde y más días y fines de semana pero mamá no nos quiere dejar estar juntos porque dice que te puede hacer daño y entonces esta ya lo arrancó de mis brazos se lo llevo llorando lo metió en el coche se puso ya a montar un tifostio que te cagas a gritos yo le dije oye ¿qué pasa? que es que nadie de los que dices que tanto te dicen que huyas de mí porque ella me decía todo el mundo me dice que huya de ti que no sé qué que es un peligro y le digo yo ¿y esa gente? ¿por qué tu hermano por ejemplo no habla conmigo? cuando yo hablaba con él a veces y de repente no habla conmigo no me responde me dice ¿quieres hablar con mi hermano? pues vas a hablar con mi hermano y ha empezado a mandarle un whatsapp pero ya un plan que dices tal y como me lo estás tal y como me estás hablando pues ya parece que lo de hablar a ver cómo es bueno el tema es que se llevó al niño desde entonces no lo he vuelto a ver su hermano me llamó esa noche vociferando amenazándome diciendo ven a la calle si te atreves ven a hablar en persona si te atreves y tú eres un alelao y no vas a volver a ver al niño y tú no sabes nada y yo le decía ¿pero qué pasa? ¿por qué me dices esto? y me dice y digo ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no hablas conmigo? y yo ya te he escuchado ¿es ha escuchado el qué? no me dijo el qué no sé si le enseñó algún whatsapp en alguna discusión esta mujer conmigo que no sé que habrá no sé que habría en ese whatsapp pero bueno en cualquier caso en una discusión tú coges en una discusión y aíslas un comentario que hace alguien y se lo enseñas a los demás y puedes decir este tío es un jamao o esta tía es una loca o mira lo que acaba de decir por ejemplo ella me dice yo no te puedo dejar yo no puedo dejar al niño estar contigo a solas por esto y 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 yo digo ¿pero qué coño eres tú para decidir eso? ¿sabes? pues claro es la madre a nivel legal pero a nivel real de qué eres tú tú no eres nadie para decirme si puedo o no puedo estar con el niño cuando yo incluso me estoy dedicando más al niño que tú cuando yo he aportado aquí pasta no sé si más que tú pero muchísima pasta para criar al niño este y te he estado cuidando a ti para que puedas también tirar para adelante con el niño este entonces pues puedes coger un whatsapp mío diciendo respondiendo a lo suyo diciendo pues yo no te puedo dejar estar a solas con el niño a veces voy a cortar porque se me escapan los nombres y y yo no tengo ningún interés en que se sepa ni quién es esta persona ni quién es este niño ni nada solo quiero hablar de lo que yo he vivido y cómo me siento y la situación que he vivido y el por qué estoy tan extremadamente mal desde desde el verano pasado entonces claro tú coges y coges ese whatsapp aislado y se lo muestras a gente y dices mira este tío me dice que yo no me puedo quedar con mi propio hijo pues puedes decir este tío está jamado pero es que tienes que enseñarle todo el contexto a alguien yo no sé yo no tengo ni idea si fue por eso o qué en cualquier caso yo en alguna discusión bueno en alguna discusión pues como todo el mundo cuando discutes a veces dices cosas pues que o que no piensas o que piensas pero las has dicho de malas maneras o lo que sea ante lo cual yo luego me disculpo pero ella después de años y meses sigue a veces utilizando cosas de discusiones en las cuales yo me he disculpado he dicho oye mira perdona que te he dicho esto porque estaba muy mosqueado y tal ella lo de pedir disculpas parece que no no se le da nada bien de hecho yo recuerdo en varias ocasiones que hay que tener narices decirle oye que pasa tú nunca reconoces tus errores tía yo cuando el meto a la pata pues lo reconozco pero es que tú no reconoces un error nunca y con todo el puto morro me dice igual es que quien comete más errores es quien tiene más que reconocer si yo no reconozco tantos igual es que no tengo no comito tantos errores toma toma castaña ¿sabes? hay que tener morro y y bueno eso que yo no sé qué carajo habrá visto su hermano o le habrá enseñado a alguien que tampoco sé si realmente toda esa gente de la que ella habla es una realidad o es un rollo que se inventa ella porque mentir se le da de puta madre y y bueno el tipo este me amenazó yo le dije yo en cuanto vi que estaba en ese plan cogí y empecé a grabar con una cámara para tener el audio ese y y grabé eso y le dije oye ¿qué pasa? cuando tú dices que me vaya a ver contigo en la calle y que me voy a enterar estás amenazando con que me vas a pegar claramente me dice no te estoy amenazando te estoy avisando y y me lo repitió un par de veces pero yo estaba grito pelado sin escucharme en absoluto un tío que es un desquiciado que pierde los papeles que tiene muchos problemas con las drogas que es politoxicómano desde hace mucho tiempo y que le ha pegado a algún amigo mío que bueno una serie de cosas más que no voy a comentar su madre también me escribe ese día y me dice que no voy a volver a ver al niño que yo le he dicho a su madre o sea que yo le he dicho al niño que su madre no lo quiere yo no he dicho eso ni de puta conga ¿sabes? o sea de ninguna manera se me ocurre a mí que un niño que la persona que más quiere es su madre lo trate como lo trate va a ser así que tenga la sensación de que ella no lo quiere o la idea de que ella no lo quiere cuando además puede identificarlo con comportamientos de ella hacia él muy claramente pero yo siempre he intentado rebajar tensiones entre ellos y que hubiera buen rollo entre ellos y que él se sintiese querido por su madre entonces yo de ninguna de las maneras le dije eso a su madre no sé si el hermano de esta chica pues pensaba lo mismo o sea le dijo lo mismo porque el tema es que ella grabó un whatsapp un audio en el que le dice al niño cariño que te dice escucha que te dice que te dice mira atiende atiende cariño escucha que te dice le repite como cuatro veces y el niño en un tono que no era el suyo para nada que no era sollozando de tristeza sino lloriqueando un poco forzado dice que tú a mí no me quieres y ella haciendo un teatro tremendo dice te dice que yo a ti no te quiero dice sí te dice que mamá no te quiere sí y le manda ese whatsapp a su madre a su hermano a una familiar mía y y según ella eso demuestra que yo le he dicho al niño que que ella no lo quiere es fácil manipularlo y convencerlo de que diga lo que sea porque a un niño lo puedes convencer de que existe un ratoncito que cuando se te cae un diente lo dejas ahí te trae un regalo entonces no sé cómo lo hizo pero tampoco es difícil hacer que el niño te diga eso por ejemplo el niño te dice Andrés me dijo que pues que no querías que estuviéramos juntos por lo que sea y ella dice pues eso es como decir que tu madre no te quiere eso realmente lo que lo que significa es que te está diciendo que mamá no te quiere pues basta para que luego consigas que el niño diga eso una cosa que era tan forzada que al día siguiente le mandó un mensaje a esta familiar mía para decirle que oye mira preferiría que no enseñaras esto a Andrés bueno te pediría que no se lo enseñaras a Andrés porque lo voy a usar en mi contra porque me han dicho que esto suena a montaje y que le estoy forzando al niño a decir algo y para nada es el caso yo solo quería grabarlo para que no se me olvidara dice y para que quedara eso constatado y eso que varias personas ya le habían dicho que aquello no era nada creíble a mi sorprendentemente la madre que yo tenía muy buen trato con ella pues de repente por una cosa así se pone en mi contra hasta el punto de decirme no vas a volver a ver al niño cuando pues eso yo he sido su padre ¿qué cojones eres tú ni tu hermano ni nadie para decirme que yo puedo no puedo ver al niño cuando yo me he estado encargando de él no tú ni tú ni tú ¿sabes? que puedes haberte quedado alguna tarde con él o estar en algún momento con él en vacaciones pero quien ha estado aquí de mañana a la noche durante todos estos años y últimamente además los últimos años dedicándome a saco con el niño especialmente el último año y pico casi año y medio y bueno pues nada desde entonces no lo he vuelto a ver he intentado por las muy buenas con toda la buena forma del mundo hablar con su madre para que hablara con su hija su hija se negó a hablar conmigo ya desde hace no sé cuánto y se comunicaba conmigo a través de una familia mía dándole la vara de mala manera rompiéndole la cabeza de mala manera que además ella le mandaba whatsapps a esta persona y ella me los mandaba a mí y yo si le respondía esta otra persona familiar mía no le podía mandar mis whatsapps porque ella esta madre del niño decía que que ella no se quería comunicar conmigo y entonces esta otra persona tenía que redactar de nuevo lo que yo decía en mis whatsapps para mandárselo a ella a romper la cabeza básicamente y nada mi psicóloga intentó hablar con ella negativa rotunda amigas mías y amigos míos intentaron contactar con ella o sea hablar con ella para decir oye a ver si puede Andrés verlo y tal y cual y de ninguna manera y bueno pues se agotaron todas las vías normales esta persona me debía aparte de toda la pasta que le di también le había prestado varios miles de euros hacía tiempo y había quedado en que me los iba a devolver pero ya alguna gente me había dicho olvídate de esa pasta porque está tía viendo el palo que va olvídate de esa pasta entonces yo estuve durante meses un poco no presionando nada para ver si esta mujer se bajaba un poco de la burra no hubo manera entonces dije bueno pues me voy a asegurar por lo menos a que me devuelva la pasta y le dije que quería ir a un notario para registrar eso ella dijo que no que ya estaba en los whatsapps que ya habíamos hablado de la pasta esa en los whatsapps y que ya estaba claro y eso bueno hay jueces que le hacen casar los whatsapps y otros jueces que no entonces no luego entonces ella decía no con un abogado ya está y ella dijo no un abogado no porque si eso lo registras con un abogado luego tú no me pagas tenemos que ir a juicio gastarme yo pasta y tiempo y atención y rompedura de cabeza en un puto juicio y como si vas al notario ya no hace falta juicio ni nada aquí está esta deuda que vas a pagar en estos en estos plazos que yo acepté sus plazos que son unos plazos de risa porque me dice no es que no te puedo pagar es que no tengo pasta es que no sé qué y luego salen las redes haciendo ese nuevo estatus tatuaje ¿sabes? y que ya incluso antes de dejar de estar conmigo en los últimos meses también aparecí yo allí un tatuaje nuevo otro tatuaje nuevo que yo la veía sin pasta y le decía bueno pues te lo pago yo y bueno pues te lo pago yo yo como gilipollas porque yo me dejo manipular de una manera que es alucinante o tenga la autoestima baja y como tengo una persona ahí haciendo mucho teatro y tal y cual pues me acaba convenciendo porque dudo mucho de mí mismo y bueno pues finalmente bueno ella también dijo que ella se negaba a pagar los gastos del notario con lo cual aunque a nivel legal en el propio documento oficial pone que es la parte deudora la que tiene que pagar la gestión pues como ella se negaba tuve que pagarlo yo tuve que pagar para que ella me devuelva pasta que me debe 120 euros finalmente firmamos eso ella no quiso verme quiso estar en otra sala rompiendo la cabeza a los de la notaría que el tipo del notario tiene que ir allí leerle a ella aquello explicarle qué significa aquello y luego venir a otra sala y leerme a mí aquello explicarme qué significa aquello y bueno entonces ya yo cuando salí de ahí yo me fui de cabeza a la comisaría a denunciar a su hermano porque claro no es lo mismo que te aparezca un tío en la puerta y que te llamas a la policía y digas oye hay un tío en mi puerta que un tío que te ha amenazado está en tu puerta y llamas a la policía y digas oye el tío que me ha amenazado y que he ido a denunciar está aquí en mi puerta y no es lo mismo que yo esté por la calle y el tipo me venga a pagar y acabemos a hostias y venga la policía y diga aquí dos tíos se han peleado que que venga la policía y diga hostia el tipo este que denunció al otro porque lo amenazó con agredirle pues está aquí con el otro pegándose o evitando que le peguen el policía allí escuchó la grabación y dijo que claramente que eran amenazas e intimidación y y llamó a su hermano le habló con él y así y a esta persona me parecía totalmente intolerable parecía que yo me dediqué a dejarlo todo atado y bien atado con esto de la pasta para luego ir a denunciar a su hermano y empezar a hablar de esto que estoy hablando yo públicamente y dejando entrever en sus palabras de forma implícita que ya tenía pensado no pagarme la pasta si yo hablaba de esto públicamente y si yo pues igual pues me quejaba o denunciaba a su hermano por amenazas entonces bueno nada la situación actual es que yo al niño ese no lo voy a volver a ver el otro día más gente habló con ella para ver si se podía solucionar el tema de alguna manera parece que no parece que no voy a volver a ver al niño yo estoy totalmente destrozado total y absolutamente destrozado yo mira que he estado mal y tengo problemas he estado súper 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 mal en toda mi vida muchas veces y nunca había estado tan mal y he desarrollado un trastorno alimenticio estoy físicamente machacado de estar en tensión todo el tiempo muy deteriorado con una tristeza profundísima una angustia tremenda una desesperación tremenda estoy por la noche soñando con el niño y me despierto y no estoy con el niño ni voy a estar con el niño encima también me dijo yo le pregunté qué pasa con los perros y la gata que yo he cuidado muchísimo más que tú porque tú has pasado de ellos como de comer mierda y yo sí me he dedicado bastante a él o sea bastante dentro de lo que yo puedo pero por ejemplo con la gata yo tenía una relación estrechísima y me comunicaba con ella muy bien que ella me decía cuando quería salir hasta las escaleras o cuando quería realmente que la viera a la puerta de la terraza o cuando no era la terraza sino que quería salir afuera y dormía con ella y teníamos un trato pues eso muy estrecho y con los perros pues no tanto porque no vivían dentro de la casa pero sí mucho y yo me encargaba de que ellos comieran porque cuando decía ella no, no me encargo yo de darles de comer podían pasar 36 horas sin que ella deseara de comer hasta que yo le decía oye ¿le has dado de comer a los perros? ¡Ay no! ¡Ay no! que además significaba estoy aquí tirada y no me levanto corriendo a darles de comer es que ahí no ¡qué rollo! y me tengo que dedicar yo a darles de comer y atenderlos y darles un mínimo de cariño que ella ni de coña y bueno pues eso yo con esos animales desarrollé mucha cercanía y amistad y empatía y yo le dije oye ¿y estos qué pasa? ¿se van a morir sin que los vuelva a ver? y me dice pues no sé cómo será de otra manera y le digo hombre pues dejándome ir ahí a verlos y me dice pues no me parece que sí que te vas a morir sin verlos y claro pues yo también sueño que el otro día que estaba con los perros ahí abrazado y me despierto y ni voy a estar con ellos ni estoy ni voy a estar y bueno pues eso total y absolutamente devastado encima con un problema obsesivo gravísimo que es que no paro de pensar en el tema desde la mañana hasta la noche en todo puto momento no tengo otros temas de los que hablar la gente me pregunta que tal que que hago que pienso que como estoy y es todo el tiempo lo mismo ¿sabes? es que estoy pensando en esto todo el tiempo estoy obsesionadísimo preocupadísimo angustiadísimo por esto y y bueno nada como alguien se puede imaginar ¿no? porque yo además es que yo que nunca había tenido ilusión por nada en mi vida y la primera vez que tengo ilusión por algo y yo estaba con este niño y yo estaba triste y lo veía y me ponía bien y estaba con él y estaba genial y el niño estaba conmigo y estaba genial y yo ya tenía pues eso un poco planteada mi vida ya de reestructurada de lo que era antes y dirigida bueno pues ahora te dedicas a este niño y hacer de padre que esta vez más insistía en que tú tú no eras su padre tú has sido como un padre para él entonces ¿qué pasa? el tema es el título de soy padre o no soy padre no es el hecho de que yo sea como un padre ser como un padre pues es ser padre no no yo pongo el esperma aquí y de repente me convierto en padre que no pongo no estoy de ninguna manera sugeriendo que su padre biológico fuera a hacer eso ni de coña que por lo que me han descrito de esa persona era una persona encantadora muy cariñosa y yo por lo que he podido oír de él y ver de él en algunos vídeos y así me parece que es una persona que iba a cuidar y a tratar al niño muy bien pero eso por las circunstancias quien ha sido padre he sido yo entonces pues nada eso estoy muy hecho polvo y que ya iré haciendo más vídeos en los que explicaré pues como han sido diferentes etapas de mi vida con él y de su vida conmigo y y cosas que yo he aprendido de estar con él y de relacionarlo con él y que he aprendido de él directamente o de mí mismo al intentar educarlo y que no se viese perjudicado por problemas que puedo tener yo bueno, eso intentar no transmitirle tus propios problemas al niño y nada hablaré más de esto durante tiempo porque hay mucho que hablar así que habrá toda una serie de vídeos al respecto y en este mismo vídeo seguro que se me olvidan un mogollón de cosas que ya iré recordando y contaré en otro momento en otros vídeos y que nada que gracias a la gente que ha hablado conmigo anteriormente en algunos comentarios y le he explicado que pasaba y que me ha mostrado su apoyo pues que muchas gracias que no me quitan la tristeza ni me quitan la angustia pero bueno yo que sé siempre se agradece que la gente te apoye y nada yo un poco preocupado la verdad porque este niño estando yo allí pues eso pues podía recibir un abrazo cuando su madre se lo negaba podía tener a alguien que lo consolase cuando su madre se pasaba con él tres pueblos podía tener a alguien que lo atendiese y que estuviese con él cuando su madre pasaba todo el puto tiempo de él de hecho esa vez que dijo no quiero estar con el niño yo sola yo le dije oye que pasa pues entonces cuando estuve ahí no estuviste nada con él estuve yo fuera una semana cuando volví el niño me dijo que su madre no había estado con él en absoluto que había estado todo el tiempo trabajando en vacaciones con lo cual es que estaba con el facebook con sus plantitas haciendo de jardinera o y que no había jugado nada con él ella estaba delante y dijo el otro día echamos una partida no sé qué sí pues el niño dijo sí aquel día estuviste un momento echando una partida con yo no sé qué y ni siquiera ella fue capaz de decir no también hicimos esto otro porque no había hecho nada más y lunes estuvo con el niño del vecino martes vino su abuela a cuidarlo miércoles estuvo que ir a casa de su otra abuela el jueves estuvo con otros niños y el viernes con otros niños o sea ella además como se levanta a las tantísimas por la mañana evidentemente no estaba con el niño le daba de comer por la tarde se lo llevaría a estas cosas o vendrían otros niños a estar con el niño y así ella no estaba con él y después cenaría a dormir y eso es lo que tú quieres estar con el niño realmente pues eso le apetecía que no estuviera yo allí pero lo de que quiero estar con mi hijo pues tía parece que no que eso de cuidar a un niño no es lo tuyo pues desgraciadamente tuviste un hijo no se me vio por qué no sé si está si no hubiera si no hubieras vivido todo lo que has vivido si lo hubieras tratado lo habrías tratado de otra manera pero la realidad es que no es así y nada eso que yo también estoy preocupado por el niño por eso aparte de que el niño se ha tenido que comer tres duelos de tres de sus personas más queridas y dos de ellas que representaban dos de las tres personas que más quería que se los han quitado ese de un plumazo pues a mí que me digan que el niño está muy bien y que eso no le afecta en absoluto y que no pregunte por ti y no sé qué oye tía tú tienes un padre y tu padre se muera a los seis años o lo matan o se va y no lo vuelves a ver eso no eso no nadie en su sano juicio dice no, eso al niño no le afecta ¿sabes? y que se han cepillado a tus abuelos eso al niño no le afecta ¿cómo que no le afecta? tengo una amiga que se le murió su padre no sé si tenía ella siete años o algo así y tiene un un vacío en su memoria de años por el shock que le supuso que su padre se muriera y nada estoy preocupado también porque esta mujer las formas que tenía de tratar al niño vamos o sea eran más que objetables por quedarnos así en un término sobrio entonces bueno creo que voy a hablar con servicios sociales para que vayan allí a ver un poco qué pasa porque yo no sé qué pasa allí y mientras estaba yo allí lo podía un poco comprobar y minimizar los daños pues bueno en el momento que yo no estoy allí yo no tengo ni idea de qué está viviendo ese niño ¿sabes? entonces bueno por otra parte su madre me estuvo extorsionando durante tiempo diciendo que sí que su hija iba a ir a firmar la deuda esa pero que yo me tenía que comprometer a no hacer esto que estoy haciendo hablar de ello en redes entonces es oye no tú aquí me debes esta pasta y me debes esta pasta y punto y luego si quieres hablar de otros temas si te parece bien que yo haga esto o no lo haga pues lo podemos hablar o me puedes decir que te parece muy mal o lo que quieras pero esta pasta me la debes y no te la pago si tú te comprometes a entonces eso chantajeándome con el cállete a la boca ¿sabes? yo una vez escribí unos comentarios en Facebook estaba hablando con una tía y en un hilo aparte de lo que eran los comentarios generales de una cosa que era una foto de mía con una colega que no tenía nada que ver con esta tía ni nada me preguntaba a esta otra mujer que qué tal estaba yo que por qué estaba tan mal que no sé qué y es pues nada que yo estuve con un niño hasta los seis años y que lo estaba cuidando y que era como mi hijo y que su madre ahora no me dejaba verlo y la madre de esta chica le mandó esos pantallazos de esos comentarios a una familia mía diciéndole que eso era totalmente intolerable y que yo estaba publicando cosas en redes o sea con lo cual se supone que yo tengo que ahora fingir que yo he estado seis años metido en mi habitación mirando para el techo que yo no tengo ni puta idea de niños que yo no sé lo que escribiera un hijo y que todo eso que viví es una fantasía de la cual no puedo ni hablar porque si no me van a la piel como me están yendo ahora que me están amenazando con denunciarme por difamación cuando yo no estoy diciendo el nombre de nadie no estoy dando datos de su edad ni de su lugar de trabajo ni de su aspecto ni del aspecto del niño ni del lugar donde vive ni nada de nada con lo cual de difamación no hay nada porque es como si un colega tú estás en tu casa y duerme un colega en tu casa y ese colega te roba y tú sales luego con las redes diciendo me cago en los colegas o me cago en este tío que me ha robado en casa se suponía que era mi amigo si tú no dices el nombre de esa persona no te pueden denunciar por difamación y tampoco me puedes denunciar por difamación cuando yo tengo whatsapps tuyos diciendo que sí que te has tirado sobre el niño y defendiéndolo para que él sienta la rabia que tú sientes y tengo whatsapps tuyos diciendo que has pasado del niño durante semanas por completo porque ya estaba yo con él esta persona le dijo a algunos amigos míos que yo no podía quedarme con el niño porque yo estaba mal mal de que se me va la olla y que como además no se puede saber cuando estoy mal y cuando no pues no se puede quedar conmigo en 6 años no he tenido ningún problema con eso y ahora de repente sí a mi psicóloga como el audio ese que le mandó a otra gente no iba a colar ni de coña porque da la puta risa entonces a mi psicóloga le dijo que que a ella es que le preocupaba mi consumo de drogas consumo de drogas que pues eso si yo tuviera problemas con las drogas no podría estar cuidando a un hijo ni podría estar haciendo todas las cosas que hago y estaría deteriorado después de 20 y pico años consumiendo drogas que no quiere decir que tú te dediques a consumir drogas o que tú abuses de drogas mucha gente que se piensa que yo porque he probado muchas drogas porque me interesa probar diferentes estados mentales que yo soy un junkie o que yo soy un adicto o lo que sea y hombre si me sigues un poco el pelaje a lo largo de 15 años haciendo vídeos o me sigues incluso desde que hago vídeos sobre mis experiencias con drogas que sigo insistiendo en que son unos 50-60 vídeos entre unos 2000 vídeos que tengo subidos en internet o más pues si me sigues un poco la línea ves que este tío pues que no está deteriorado que no está hecho polvo por las drogas que no se le vea adicto a nada que yo soy una persona que hablo muy de frente y que no aunque a veces no mire para la cámara mire para allá para allá pero que yo voy de cara ¿sabes? que yo si tengo algún tipo de problema con las drogas o algo lo digo y y y hablo de las drogas que consumo y con la frecuencia que las consumo no tengo ningún interés en mentir mentir si quisiera mentir diría que yo no tomo ninguna de ellas o que esto solo lo he probado o no lo vuelvo a tomar o lo que sea entonces parece evidente que yo no tengo problemas con las drogas si no no me podría dedicar las cosas que me dedico ni podría estarme dedicando de forma intensiva a cuidar a un niño y encima esta tía le dice esto a mi psicóloga cuando ella consume drogas y ha consumido drogas conmigo ya ha consumido en los años que he estado con ella ha consumido LSD 1P LSD 6APB MDMA cannabis que por cierto en los whatsapps ella para tenerlo por escrito negaba que ella fumara cannabis conmigo que estuviera hace unos días conmigo fumando en su casa metilfenidato hexen cratón codeína que más bueno una lista no corta de drogas que yo no creo que ella tenga ningún problema con las drogas tampoco pero desde luego que que la razón para no dejarme ver al niño evidentemente no es mi consumo de drogas porque además lo sería también unas semanas atrás y estaba yo con el niño allí tan normal y y bueno eso pues bueno además que se han dado situaciones que conmigo no se daban como que tú estás en casa de una amiga de juerga borracha fumada con miedo a los controles para volver a casa conduciendo con los niños por allí corriendo a las 2 de la mañana diciendo va un día es un día un día es un día pero el niño cuando se retrasa dos minutos porque está cenando está jugando un momento antes de irse para la cama para ti es razón suficiente para ponerte a pegarle gritos para que se vaya a la cama pero cuando a ti te viene bien un día es un día otro día de hecho estaba en una situación similar borracha fumada que ni siquiera pudo volver a casa conduciendo volvió con el niño en un taxi por carretera que ni siquiera era por ciudad sin siguita de sujeción para el niño que eso es ilegal entonces yo ese tipo de cosas no las he hecho y ella sí entonces si hay algo que objetar respecto al uso de drogas y el trato con el niño pues es más hacia ella que hacia mí pero bueno nada eso que que seguiré con esta saga que a quienes os gustan los vídeos largos estaréis encantados con este me imagino y supongo que quien me tenga el mínimo de aprecio no estará encantado con con el motivo del vídeo y nada eso espero que estés mejor que yo un saludo